Chiquiña cariñosa 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 Es un rechero, se le moda, se le gusta el femenino Esa corbata le tiene que jugar con la iglesia Si ves un cuchuco, yo quiero llamar y el pantalón Como se vuelve, se vuelve, se vuelve Se vuelve, se vuelve, se vuelve Oye Bernardo, ¿qué pasó primo? Este es el ranchero loco chido Se le raro, rico Este es el marco Antonio Pero la más bonita tierra tiene que ser Se te deja de pagar sus A la base de la mano para la vida de una estraguita Super, pura onda, son de seno, petafón Y en el cielo es un perón Así que eso es mejor Tienes que un taco cubano Y un patín más y un marrano Y además de hecho Es un rechero, se le moda, se le gusta el femenino Es la corbata le tiene que jugar con la iglesia Así que eso es mejor que yo quiero llamar Y el pantalón De mi sangre se ponen Y se me ha de pagar Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Aunque presumas y vistas elegante, no digas a la gente que no soy de tu clase. Aunque le digas que no te quito enseño, no se te olvide, yo fui tu primer dueño. En lo que sigue es que nos quedamos besitos, hasta me renguñabas, volteabas los ojitos. Puedes decir lo que quieras a la gente, pero no se te olvide, cuando te estuve en veinte. ¿Cómo ver si repetimos otra vez aquellas cosas tan bonitas que no te nabas de placer? ¿Cómo ver si repetimos otra vez aquellas cosas tan bonitas que no te nabas de placer? ¡Ey! 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 ¡Ay, chiquitita! ¿Qué pasó? ¡Y si repetimos otra vez! ¡Ey! ¡A ver, Bernardo! ¡Talusa Winfredo! ¡Al compa Winfredo por ahí! ¡Eso! Puedo decirles que no me conocías Pero como ser y yo, conmigo te prendías Ahora me dices que todo esto te asusta Y tú me diste, todo y tu cama asusta Puedes decir lo que quieres a la gente Pero no se te olvide, cuando te subo en frente ¿Cómo ves? Siempre pedimos otra vez Aquellas cosas tan bonitas que nos llenaban de placer ¿Cómo ves? Siempre pedimos otra vez Aquellas cosas tan bonitas que nos llenaban de placer ¡Ey! Y suele, 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 obsesión musical ¡Ey! ¡Rico! ¿Cómo ves? Siempre pedimos otra vez Aquellas cosas tan bonitas que nos llenaban de placer ¿Cómo ves? Siempre pedimos otra vez Aquellas cosas tan bonitas que nos llenaban de placer ¡Ay! 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 Y seguimos, y seguimos con la buena música Por supuesto La carga de obsesión musical Y seguimos con más música En esta noche, rico Ahí seguimos, seguimos, seguimos Por supuesto con más música, más ambiente Saludando a todas las damas en esta noche Por supuesto, eso Con más música, más ambiente Saludando por ahí a la pareja, novio por ahí por ahí Eso, esta noche bonita Ya que estamos de fiesta bailando La música sigue, el ambiente sigue Eso, hasta las 3 de la mañana Primo, y dice ¡Hey! ¿Y cómo se baila? Y... El Pasito Perro, primo ¡Hey! 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 ¡El Pasito Perro! ¡Hey! 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 ¡Vamos a bailar! Algo que está el perro Que es toda la gente única de pasión Se me demora con con educación No me mando ni ese corazón No me llame que ella nos hizo otra persona No me vaya tan invitando Los chicos me mueven con mucha opción Saludando al Pasito Perro Saludando al Pasito Perro Saludando al Pasito Perro Que es toda la gente linda de pasión Se me demora con toda la canción No me llame que ella nos hizo otra persona No me vaya tan invitando Los chicos me mueven con mucha opción Me llame con mucha opción Saludando al Pasito Perro Me acontecido se baila Como se baila Perro, Club, Club, Club Estiluncio, So số Perro, Club, Club, Club Estiluncio, So số Perro, Club, Club, Club Estiluncio, So số Perro, Club, Club Estiluncio, so Madame Y como se baila de San Luis El Pasito Perro Primo Y vamos a bailar Y vamos a bailar Algo que esta perro que toda la gente brica la emoción Se va a morir con el regreso, a la barrio que se cruza Son mini bikinocito, con la suela y maria Se han invitado a ti y un churro Yo me llamo a negociar por así tu perro ¡Sí! Por así tu perro ron ron, por así tu lección son son Por así tu perro ron ron, por así tu lección son son Por así tu perro ron ron, por así tu lección son son Por así tu perro ron ron, por así tu lección son son Y todos con un neve, andale Para arriba, para arriba Seguimos, 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 seguimos Por supuesto con Más Más Ambiente Música bailándole para todos los géneros Eso, ya confesión le trae el ritmo Acomodas el estilo de bailar esta noche bonita Sigue, seguimos, como dice Sigue, bailando primo Arrancamos, si dice Pelón Pelón, pero bien peinado Pelón, pero bien peinado Pelón, pero bien peinado Pelón, pero bien peinado Esta noche hay una filleza que me tenga que arreglar Mi barba bien recortada como siempre ha de ancho Mi botella de cajuama nunca debe de pasar Yo que tengo poco pelo, yo me debo de alinear Pelón ¿Cómo dice? Qué bonito, qué bonito Otra vez Pelón Pero bien peinado Pelón, pero bien peinado Pelón, pero bien peinado Pelón, pero bien peinado Pelón, pero neto, cabezas de cuete A veces dos tabales, de cinco, de siete Pelón, pero neto, cabezas de coco Tengo como ese otro, de una huella de coco Pero neto, cabezas de milla No comentaste que estoy muy chiquilla Pero no es de verdad, pero bien peinado Hay que me gusta chupar Pelón Otra vez Otra vez Pelón, pero bien peinado Pelón, pero bien peinado Pelón, pero bien peinado Pelón, pero bien peinado Pelón, pero neto, cabezas de cuete A veces dos tabales, de cinco, de siete Pelón, pero neto, cabezas de coco Tengo como siete Luego de coco Me perece, cabezas de milla No comentaste a tu cuete por chiquilla Pelón, pero neto, pelón, por los niños Hay que me gusta chupar Jaja, Fernando Llegó el tecuacín Al estilo de obsesión Música Adelante va la iguana, va a cerrar el techo así Con el que no se baña como gira calciti Adelante va la iguana, va a cerrar el techo así Con el que no se baña, tiene olor a calciti Así, 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 así No me gusta a mí, así, 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 así No la quiero yo Así, 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 así No me gusta a mí, así, así, así Así, así, así No la quiero yo Fernando ¿Y qué pasó, primo? Si no se baña, no la quiero yo Y si no se baña, tiene calciti Ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Rup, 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 rup Adelante va la iguana, va a cerrar el techo así Adelante va la potrillo, va a cerrar el techo así Con el que no se baña como gira calciti Adelante va la iguana, se sabe el techo así La mujer que no se baña, tiene olor a calciti Así, 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 así No me gusta a mí Así, así, así Así no la quiero yo Así, así, así Así no me gusta a mí Así, así, así Así no la quiero yo Si no te quiero mamacita Bañate ese cuerpecito Y vayas hasta tu trincito Echala Do it Do it